La vida es corta Che, 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 otra vez volví a la escena ¿Cómo crees que iba a dejar a tus oídos sin escena? El bus para enseñarte lo que ya te había enseñado Antes de que critiquen lo que ya me había copiado Mi glándula sigue produciendo veneno de tarántula Y sigo en el mismo terreno Ve que ya se pierda fecaritas inocentes que no sentes nada Solamente de la mente conozco sus intenciones Yo ya sé que se pretende, no bueno es que en el rap Nadie te entiende, nadie te entiende Ni siquiera te entiendes, entiendes lo que hicimos, entiendo Por eso mismo volví con otro excelente tema Y suena bien créeme que no hay problema Por eso mismo estoy aquí con nuevo tema Y suena bien, créeme que no hay problema Y suena bien, créeme que no hay problema Y suena bien, créeme que no hay problema Suena bien, suena bien, suena bien Quiero apoyar el rap, le daré una sugerencia Vaya dejando lo que por usted más decadencia Solo sirve para chismes y controversias No hay talento, vas muy lento, no eres competencia Ciencia es lo que describo de mi adorno Verás, el cerebro no es ningún adorno Lo utilizo muchas veces cada vez que suene en tono Soy prueba misma de la evolución del mono Oh no, que sonido tan suave Pa' mantenerme en doble cuatro rota clave Sol suave, inevitable No poner atención cada vez que esto me estrenle Viernes por la noche estoy con el pinche coque Tomándome una micha y el ratita con un toque Estoy escuchando al ron, era un hombre de renombre Y suena, suena bien el nombre Suena bien Suena bien Suena bien Por eso mismo volví con otro excelente tema Y suena bien Créeme que no hay problema Por eso mismo estoy aquí Corredo tema Y suena bien Créeme que no hay problema Suena bien Suena bien Suena bien Desde la zona centro El cuarto oscuro Tú y yo nos controles Che, 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 che calwe Che, che, che calwe Che, 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 che calwe Gracias por ver el video